Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros somos la tuna de medicina de la Universidad Católica de Santa María y venimos desde Arequipa para darle el realce internacional a este sartén. Palmas por favor. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas palmas, muchas palmas. Llegamos desde Arequipa, se lo dice el que recita. Atunar aquí en Trujillo, en esta ciudad bendita. No es nuestra intención primera triunfar en este certamen, pero que sea el público sabio quien nos apruebe este examen. Cruzando por los bosques de Cañoncillo y las ruinas de Chanchan, llegamos desde lejos a ver su plaza de armas y su linda catedral. Sentimos vivir su cultura en las huacas del sol y la luna y en esta noche de penumbra, desde Arequipa, os venimos a rondar. Recorriendo el hermoso balneario de Huanchaco y admirado por su hermoso mar, no me he de quedar callado ante tal hermosura como es el ver a una trujillana al andar. Yo en voz alta lo proclamo desde Arequipa hasta Trujillo, que no hay tierra más noble, linda y aventurera que la ciudad de Trujillo. ¡La ciudad de Trujillo, la ciudad de Trujillo! ¡La ciudad de Trujillo, la ciudad de Trujillo! Una canción, eres mi esencia, mi vida, mi corazón. Llevo en mi pecho el color de tu esplendor. En la plaza del mural, campo redondón. Mi Dios, amigo, triste tú, mi adoración. Tú llenas de calor mi corazón. Esta noche floreció un gran amor. Vengas amarillas van rondando hacia un balcón. Por las callecitas del antiguo trovador. Y con tu eterno me doblaba la ilusión. Cuando me nací, que brotaba mi corazón. Con el susurro de su voz, quise escribir canción de amor. Y con mi tuna, viva amor, vamos cantando esta canción. Y con tu eterno me alegre, igual. Y con tu eterno me alegre, igual. Y con tu eterno me alegre. Y con tu eterno me alegre. O un hermano, lo uno de los hijos que me gira. En la plaza del mar, lo un hermano, y con tu eterno me alegre. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos cantando esta canción Tengo el corazón como el sol Tengo el corazón como el sol De una de medicina Tengo el corazón como el sol De una de medicina ¡Muchas gracias!